La sangre es un recurso que no se puede fabricar, ¿sí? Y no hay reemplazo todavía desde lo farmacológico. Entonces necesitamos y dependemos de la donación voluntaria para poder salvar vidas. Entonces tienen que pensar que son protagonistas de esto, que quizás no lo ven, pero bueno, uno viene, dona un poquito de tiempo, dona un poquito de su sangre y eso va a servir para salvar vidas. A partir de la aprobación de la ley educar para salvar vidas y el día que se aprobó se propuso donar sangre y bueno, hubo una buena convocatoria y la verdad que hoy estamos muy contentos porque han venido muchos donantes. Bien, ¿cuántas personas aproximadamente se han acercado en la mañana de hoy? Hasta ahora llegamos 16 y se sigue acercando gente. Bien, por ahí es una problemática tener sangre desde la parte de la dirección. ¿Cómo viene eso este año después de la pandemia? En realidad estamos estables con el volumen de sangre que ingresa, pero así como ingresa, sale permanentemente. Nuestro objetivo este año es tratar, como estamos estabilizados con el aporte de donantes, de tratar de cambiar el perfil del donante. Actualmente la gente se acerca a donar y tiene mucha voluntad de donar cuando alguien le pide donar sangre para un familiar o un amigo. La idea es que es empezar a cambiar la mentalidad de decir, bueno, dono voluntariamente o uno o dos veces al año, no importa para quién don. Entonces estamos trabajando en eso, en la donación voluntaria. De las ocho colectas mensuales que hacemos, intentamos que por lo menos la mitad sean voluntarias. Bien, ¿cuál es el factor por ahí más difícil conseguir? El factor más difícil siempre es la sangre RH negativa, pero igual hay sangre porque tenemos listado de donantes voluntarios negativos. Bien, ¿van a haber más colectas? ¿Cómo sigue la agenda? Sí, ahora sigue Hacha, Albardón, va a haber una colecta en Santa Lucía con un grupo SCAO. O sea, todas las semanas hacemos dos colectas mínimo.